¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Audition, el videojuego de baile más popular en toda Sudamérica. Bueno, uno de los videojuegos todavía vigente de baile. Vamos a aprender a descargar desde su página principal de Acceso 5. Para poder descargar este videojuego van a tener que entrar en su navegador y van a escribir la palabra Audition. Le van a dar Enter y casi siempre les va a mandar, una de las primeras opciones va a ser la opción que diga Audition Latino. Y bueno, la página oficial vendría a ser Acceso 5.com. Le vamos a dar Enter aquí. Y bueno, esta es la página oficial. En todo caso yo les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan entrar de frente aquí. Y automáticamente van a estar en esta página. Y bueno, como vemos aquí en esta página aparecen todas las opciones del juego, bien resumidas. Y bueno, acá nos aparecen dos botones. Uno que dice Descarga y el otro que dice Crea tu cuenta. Bueno, como les recuerdo, si no tienes tu cuenta tienes que crearte tu cuenta. Y bueno, una vez que ya tengas tu cuenta vas a darle clic donde dice Descarga. En la parte de arriba de nuestro navegador va a empezar la descarga del instalador. Como vemos, si es que desean le pueden dar doble clic acá de frente para empezar la instalación. En este caso yo siempre lo saco en mi escritorio. Voy a sacarlo en mi escritorio el instalador. Como vemos aquí tenemos el instalador. Le van a dar doble clic. Y bueno, la primera opción siempre vamos a tener que descargar o instalar el launcher de acceso 5. Voy a darle clic donde dice Instalar. Así que nosotros tenemos ya otros videojuegos instalados de acceso 5. No vamos a tener que descargar esta opción. Como vemos la descarga del launcher es automáticamente y rápido. Y si es que vemos en nuestro escritorio ya se nos ha descargado el launcher. Esto del instalador del launcher, si deseamos ya lo podemos eliminar. Yo lo elimino, ya tengo el launcher instalado acá. Bueno, abrimos el launcher y vamos a ver que aquí nos dan varias opciones para poder descargar los videojuegos de acceso 5. Vamos a tener que buscar la opción que diga Audition. Como vemos este es el juego Audition. Primeramente para instalar, vamos a darle clic aquí en esta opción que diga Instalar. Automáticamente se va a empezar a descargar el videojuego. Esto va a demorar de acuerdo a la velocidad del internet de cada uno. Una vez que ya se ha completado la descarga, les va a salir este recuadro de aquí. Y aquí vamos a darle clic donde dice Siguiente para empezar la instalación del videojuego. Vamos a darle clic donde dice Siguiente. Aquí vamos a poder elegir donde queremos instalar este videojuego. Ya depende de ustedes. Yo lo voy a dejar por defecto que se instale en mi disco local C. Le voy a dar en Siguiente. Aquí vamos a marcar la opción Crear un icono de ingreso en el escritorio. Bueno, si desean pueden marcar también la opción Crear un acceso directo en el menú de inicio. Yo no lo pongo aquí. Solamente quiero un acceso directo en mi escritorio. Marco este y le voy a dar Siguiente. Ya bueno, aquí vamos a empezar a darle clic donde dice Instalar. Aquí se va a empezar a instalar el videojuego. Una vez que se ha completado la instalación, le vamos a dar clic donde dice Finalizar. Como vemos, el juego está empezando a cargar. Esto es una actualización. Vamos a esperar que se actualice solo. Cuando se ha completado esta opción, nos va a salir un botón que dice Actualizar. Le vamos a dar clic ahí en Actualizar. Una vez que se ha completado ya la actualización, nos va a salir el botón de Jugar. Le vamos a dar clic aquí en la opción de Jugar. Como vemos, el videojuego está cargando correctamente. Aquí nos va a poder que nos logiamos con nuestra cuenta de Acceso 5. Le vamos a dar en Ingresar. Y como vemos, ya tengo el servidor aquí. Bueno, ya tengo instalado el videojuego. Como vemos, aquí hay varios canales donde podemos entrar. A ver, a ver, a ver. Voy a entrarme a cualquiera ya. Yo soy malo, no sé, pero vamos a intentar. Vamos a esperar que se llenen más personas. Hay algunos que ya tienen su ropa bien bonito, como vemos. Acá también hay unas skins interesantes, ¿no? Acá también te puedes buscar tu novia virtual. Casarte y esas cosas. Hay muchas opciones que te da el videojuego. Chalo malo, aquí ahora van a empezar. Aquí dice el mensaje. Ya, a ver, voy a intentar hacer lo que pueda. No sé cómo es, pero vamos a intentarlo. Estamos viendo cómo ellos hacen los pasos prohibidos. Acá tienes que tener bastante sincronización para poder jugar. También tienes que tener habilidad para esto full mano. Bueno, más que nada se utilizan los teclados para poder bailar, ¿no? Acá en primer lugar va el arc. Ah, bueno, estamos jugando. Yo estoy en modo espectador. Como no sé jugar mucho el videojuego, pero estamos en modo espectador. Acá tienes que tener mucha habilidad para poder mover los teclados o mover el teclado para poder bailar al ritmo. Mira, Klaus ya se quedó parado acá. Oye, pero yo no he puesto nombre. Deben cambiarlo a Klaus. Hay otro que se quedó parado también. Tiene que ser rápido acá. Este juego es bien bonito, bien interesante. Acá también puedes conocer personas, amigos y todo eso. Incluso dentro del videojuego se... ¿Cómo se llama? ¿Conocen su novia virtual? Bueno, y esas cosas. Oye, se salió uno. ¿Cómo yo me uno acá? Control Q. Ya bueno. No puedo unirme y ya se salió uno. Ya bueno. Espero que les haya gustado el video. Solamente era para mostrarles que el videojuego está funcionando correctamente. Bueno, un saludo para todos y gracias por ver los videos en este canal. ¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos y gracias por ver el videojuego.